Estamos listas para recibir la palabra Estamos listas Todas ustedes que están ahí Hoy quiero, yo tengo una invitada muy especial Una amiga que la conozco hace ya muchos años Y tiene un testimonio poderoso Tiene un testimonio impactante Que nos va a inspirar a todas Porque la fe viene por él No por el haber oído La fe que tú escuchaste hace seis meses atrás Fue para ese tiempo Pero la fe de hoy es para hoy La fe viene por el oír y el oír la palabra Así que hoy vamos a oír palabra de Dios Que nos va a confirmar Que nos va a afirmar Que nos va a revelar Que nos va a levantar y animar A creer a Dios Quizás algunas de ustedes hoy que están aquí O de las que nos están mirando Quizás hoy te sientes un poco confundida Desanimada, atemorizada Por situaciones que están ocurriendo Que no sabes la salida Que no ves la luz Pero Dios hoy Esto es una cita que tú has venido aquí hoy Y tú que estás conectada con nosotros Hoy Dios te va a hablar Y Dios hoy te va a levantar Porque tú no eres de abajo Si tú estás hoy abajo Ese no es tu lugar Tu lugar es de arriba Amén Quiero invitar a que me acompañe Natalie McFarlane Que está aquí con nosotros Vamos a darle un aplauso En este día Bienvenida Natalie Estás aquí con algo muy especial Dios me dio esta palabra Yo te voy a contar Mezclado con mi testimonio Pero Dios me dio esta palabra Hace dos semanas Y la tenía en mi cabeza Y yo decía Señor no, no Está en el Salmo 139 14, 15, 16, 17 Dice te alabaré Porque es formidable Maravillosas son tus obras No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en oculto fui formado Y entretejido En lo más profundo de la tierra Mi embrión Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas El 17 te dice Cuán preciosos me son Oh Dios Tus pensamientos Cuán grande es la suma de ellos Dios me decía aquí Que Él estaba En cada detalle De tu formación Tu embrión Vieron los ojos de Dios Tú eres especial Tú naciste para triunfar Él estaba pensando en ti Cuando te formó Cuando tú estabas en el vientre Antes de ponerte en el vientre De tu madre Él ya pensó en ti Y ese morde Lo deshizo Cuando estabas ya En el vientre Y tú eres única Y me decía Dile que ella es única Y que no hay otra Igual que ella Y que en el libro De la vida Yo estaba pensando en ella Hoy quiero decirte Que tú eres una pieza especial Creada por Dios Y sus pensamientos Son de bien Y no de mal Para ti Hoy te dice el Señor Que naciste Es para triunfar No para ser derrotada En mi caso personal Yo no había entendido Este versículo Y lo leía Muchas veces Porque donde estoy aquí Le doy gracias a Dios Por la madre que me dio Que aunque sabía muy poco De Dios Me puso un colegio Que me enseñaban A los cinco años Hablar de la palabra de Dios Dice En Proverbios 22 Dice 22 Se intruye al niño En los caminos de Dios Y él nunca se apartará de él Son madre Aunque hayan quitado La oración De la escuela Ora por tu hijo Busca la forma Si no Llévalo a la iglesia Declara Cosas bendecidas Yo soy un testimonio De ella Aunque me memorizaba Los versículos Y no lo entendía Yo soy un testimonio De una madre Que Dios utilizó Para sembrarme La palabra de Dios Porque nunca Me aparté de ella Nunca me aparté de ella Pasé por una prueba El enemigo Va a querer atacarte No importa A veces tú estás Haciendo cosas buenas Él va a venir A atacarte A querer destruir Pero cuando tú tienes La palabra de Dios Ningún arma forjada Contra ti Va a prosperar Mi vida No sabía Y tenía así Un tumor Se explotó Me desangré Llegué Casi muerta Al hospital Tenía muy poco Tiempo de vida Mis órganos Estaban llenos De sangre Completamente Fue algo De sorpresa Siempre fui saludable Voy a ser Bien breve Estuve Fue un ataque Impresionante Estuve En terapia intensiva Nadie podía entrar Y ahí es cuando Va a llegar momentos Donde vas a estar Tú sola Necesitas Escuchar La palabra de Dios Así tengas amigos Necesitas Aprender De la palabra De Dios Nadie Podría Entrar A esa habitación Nadie Solamente Era Dios Y yo Pero el enemigo Sabes Era tan fuerte Que los doctores Estaban esperando Que yo muriera Yo pedía Carmantes Y ninguno Me hacía efecto Pero una cosa Sí No me quejaba El enemigo No podía No podía Caminar Me ataron Las manos No podía Levantarme De la cama Estaba Inmovible Pero podía Hablar Podía hablar Podía hablar Y declaraba Y decía Señor Yo salgo De aquí En el nombre De Jesús Yo salgo Y me daban Días Para caminar Y yo dije En cinco días Yo me levanto De aquí Así fue Me levanté En el nombre De Jesús Y empecé A caminar Y como mujer Tú te tienes Que no derrotar Y no quejarte En tu peor Prueba Vístete De triunfadora Vístete Resplandece Como hija De Dios Cuando a ti Te invitan A una fiesta Tú te vistes Pero cuando vas Donde Dios Como tú Te vistes Saca tu mejor Vestidura Los médicos Decían ¿Dónde está La enferma? Yo le dije A mi esposo Tráeme Mi maquillaje Porque a ver Si lo dejaban Entrar Me voy a maquillar Porque yo salgo De aquí En el nombre De Jesús Decía ¿Dónde está La enferma? La moribunda Se confundían Estaban atónitos Pero es que El Espíritu Santo Estaba Está dentro De mí Y ahora Que yo sé Este salmo Él me creó Nacimos Para triunfar Nacimos Para hacer Cosas grandes Nacimos Para hacer Cosas maravillosas En su nombre Cuando tú Lo incluyes A él Él Endereza Tus caminos Y dice El salmo 91 Que caería Mil y diez mil A tu diestra Más A ti Nada te tocará Y dice Que él es tu proveedor Y nada te faltará Y también Él dice Que no miente Ni es hijo De hombre Para mentir Su palabra Es real Cuando tú A aprendes A entender Lo que dice Dios Si no sabe Busca Mira Este ministerio Es poderoso Busca Escucha La palabra De Dios Si no entiende Lee los proverbios Los proverbios Es Es la sabiduría De Salomón Tú vas a entender Lee los salmos Y vas a tener El mejor amigo Que se llama El Espíritu Santo Que hasta aquí Me ha traído Hasta aquí Me ha acompañado Es el que En la oración Me ha dado Mi esposo Me ha dado Mi hija Que te puedo decir Tendría tantos testimonios Que no terminaríamos En este día De las cosas maravillosas Dios es bueno Dios es fiel Y no estoy parada aquí Diciendo Oh me sé el versículo Estoy parada aquí Y te puedo hablar De tantas pruebas Pero te puedo decir Que Dios es fiel Que Dios es fiel Y su misericordia Es grande Y Él es tu amigo Y si has llegado Hasta aquí Porque hoy Tu vida Va a cambiar Dale la gloria Dale la gloria Él es bueno Él es fiel Y te voy a decir algo Donde estaba Pedro Pedro que estaba haciendo Estaba hablando Del Señor ¿Verdad? Y en el 5 dice Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración a Dios Por él Cuando tú oras Sin cesar Cuando tú clamas Al Señor Cuando tú vienes Cuando tú buscas Cuando le pides A Dios Él te escucha ¿Sabes qué? Por muchos años Es impresionante Pero en silencio Yo venía A esta capilla A las 4 de la mañana Y me sentaba Ahí a orar A clamar A clamar a Dios Y no era solo por mí Por mucha gente Y Él te recompensa Cuando menos Lo esperas Porque lo que haces En secreto Él te recompensa En público Porque estamos Acostumbrados Al yo Pero por tu hermana Busca gente Siempre lo digo Cuando hablo Busca gente Que sepa Más de Dios Que tú Que sepa Más de Dios Que tú Porque si no Si te estás hundiendo El que no sepa Te hunde más Busca gente Que no te contamine Porque es tan importante Porque dice Que haces lazos Cuando hablas Y a veces Tú piensas Y las bendiciones Se te detienen Por lo que escuchas Por lo que hablas Cuando David Se enfrentó Al gigante Él declaró Cuando tú Declaras Busca amigas Si no Quédate solo Tienes el Espíritu Santo Es mejor Es mejor Estar solo Con gente Que Con gente Que te va A A llevar Atrás Dile a Dios Que te guíe Mira como estaba Pedro Estaba En la cárcel Y que estaba Haciendo la iglesia Tú eres La iglesia Oraciones Sin cesar Busca Alguien Que tú Puedas hablar Y te diga No te preocupes Yo voy a orar Contigo No te preocupes Levántate No te preocupes Todo va a estar bien No hermana No Y se convierte En un chisme Porque entonces Tu bendición Se atrasa Y aparte Haces Lazos En tus Caminos Que escuchas No hay Escusas Que tienes La iglesia Sabes Tienes El instituto Bíblico Tienes La oración De la mañana Sabes Que lo más Me impresiona Que cuando yo invito A alguien A la iglesia Me ponen Mil excusas No tengo esto Tengo el otro Tengo el otro Pero cuando le invito A una fiesta No hay excusas Cancelan lo que sea Para ir a la fiesta Pero tú tienes Tienes que poner A Dios Primero No juzgar Porque cuando tú Veas a alguien Triunfador No sabes El precio Que esa persona Ha pagado Para estar ahí No juzgue Tampoco Porque no sabes Lo que la persona Está pasando Dale Señor Ora por esa persona Porque no sabes Si esa persona Está pasando Por momentos difíciles Y no quiere hablar Somos rápido Para juzgar Démosle gracias A Dios Por los ministerios Por los pastores Levantémoslos En oración A veces Lo demandamos Tanto Y no nos damos cuenta Que ellos Nos necesitan En oración En intercesión Ven aquí En las madrugadas Eso Así yo aprendí A orar Le pedí Al Espíritu Santo Y aquí Llegué Hace años Y le dije Espíritu Santo Llévame Donde tú quieres Háblame Quiero un amigo Porque estaba Sufriendo de depresión Y él me sacó De la depresión Porque yo No me gustaba Un médico Me mandó pastillas Gracias a Dios Por los médicos Pero yo sentía Que no era yo Y si estoy diciendo No estaba En mis planes Pero si estoy diciendo Esto Es porque Alguien Aquí O en el internet Necesita escuchar esto El Espíritu Santo Hoy te llama Hoy te invita Que tienes Un amigo Que te espera Es tu decisión Tienes el libro El veredrío Decir sí O no Porque Dios No te tuerce Tu voluntad Eres tú Libre Es tan bueno Que te dio Hasta libertad Para decir Sí o no Pero la sorpresa Que te tengo Es esta Que me la dijo Esta mañana Por eso te pregunté ¿Qué día es hoy? 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 Son Hechos 12 7 Y es aquí Que se presentó Un ángel Estamos hablando Después que oraron ¿Verdad? Del Señor Y una luz Resplandeció En la cárcel Y tocando a Pedro En el costado Le despertó Diciendo Levántate pronto Y las cadenas Se le cayeron De las manos Sara El 8 Y le dijo El ángel Ciñete Y átate Las sandalias Y lo hizo Y así Y le dijo Envuélvete En tu manto Y sígueme Todo Se manifestó Oh Señor Oh Gloria El enemigo Quiso acabar Con su vida Y ella Se tuvo que parar Y toda esa palabra Toda esa palabra Que había sido Sembrada En su espíritu Fue lo que La levantó A ella El poder De Dios La levantó Pero el enemigo No solamente Quiso acabar Con ella Ahora Ahora Se siente También Cuando ella Va a tener A su hija El enemigo Quiso acabar Con su vida ¿Por qué Porque el enemigo Sabe? Sabe la autoridad El enemigo Conoce Y dice Esta mujer Se ha levantado Otra vez Esta mujer Se levantó Y de la cama Otra vez Escúchame No tengas temor De lo que el enemigo Te presente Ella no solamente Una vez venció La muerte Dos veces Lo ha hecho Y después El enemigo Vigo en contra De su esposo Así es Pero el enemigo No puede Cuando sabe Que hay una mujer Que conoce Su autoridad En el nombre De Jesús Así que yo Vamos a orar Porque toda Esa Toda esa Atadura Se rompe Toda esa Atadura Se rompe Natalia Comencemos Ayúdame Las pastoras Que están aquí Para orar Porque el enemigo No te puede Tener más Amarrada Se desata La unción La actividad Gelical Ahora Sobre tu vida Yo sé Que hay algo fuerte Que el enemigo Ha levantado En contra de ti Pero te dice El Señor Que el poder De Dios El poder De Dios Es más fuerte Que cualquier Otra situación Que tú estés viviendo Y que si tú Te paras De verdad Creyendo Que Dios Es poderoso Que hace maravillas El Señor Va a tomar cargo De esa situación No te preocupes En tu mente A lo mejor Gente te está dando Salida lógica De lo que tienes Que hacer Pero tú busca La salida Que tiene Dios Confía en Él Que Él Va a obrar A tu favor En el nombre De Jesús Recibe ahora Shahram Gracias Jesús Se llena ahora Ahora Más 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 Me